y acción me llamo Teresa Sánchez tengo 20 años no, no estudio me salí de mi casa cuando tenía 17 años mi papá me sacó porque estaba embarazada papá de mi niño también se desentendió de mi me salí, empecé a buscar trabajo pasaba de casa en casa a preguntarle a las señoras no necesita que le ayude con su limpieza no necesita que le lave su ropa pero como me veían con mi panzota nadie me quería dar trabajo hasta que llegué a casa de Doña Rosita y de Don Ubaldo Doña Rosita me dijo no importa hija, pásale tengo un cuartito ahí que te puede servir además soy diabética necesito que me ayuden y hace mucho tiempo que no hay niños chiquitos en la casa conmigo viven dos muchachos y hace tres años empecé a trabajar sí, con la señora Rosita ahí vivimos mi niño y yo el niño Jorge estudia en la Ciudad de México va y viene fines de semana regresa puentes, vacaciones viene la que se queda la muchacha pero ella es muy bien portada muy estudiosa pero el niño Jorge se empezó a portar muy raro veíamos que metió una tele tenía teléfonos nuevos a cada rato zapatos ropa cara tenía se nos hacía raro porque él solo estaba becado no trabajaba su abuelita le preguntaba ¿de dónde sacas eso? de mi beca, de mi beca vaya usted a saber qué fue no sé luego los abuelitos salen mucho están metidos en un grupo de la iglesia y fines de semana se van cinco, seis horas la muchacha sale mucho también o si llega se mete a su cuarto es muy estudiosa entonces yo llegué a ver que el niño Jorge metía mujeres metía mujeres y me decía no vayas a decir nada cuidadito digas algo si no vas a ver cómo no te sacamos de la casa yo me callaba la boca también llega a ver que el niño Jorge se metía a algo y se inhalaba una noche creo que llego borracho drogado también eran las tres de la mañana más o menos que yo me levanté a darle agua a mi niño tenía sed y vi que entraba esa noche esa noche esa noche quiso abusar de mí me tomó por la espalda me empezó a tocar y me dijo cállate la boca si no quieres que te saquemos de la casa y a ver quién te da trabajo con tu niño yo no quería perder mi trabajo hasta que bendito sea el cielo se levantó la señora Rosita toma su pastilla solo así se calmó esa fue la última vez que lo vi la señora Rosita la señora Rosita la señora Rosita la señora Rosita la señora Rosita